Pues el bonito con tomate tiene que estar gocho, gocho, rico, rico. Así que, Manuel, ¿estás preparado? Sí, por supuesto. Pues vamos a ello. Tenemos aquí a Moby Dick también preparado porque... ¡Menudo bonito que nos has traído! ¿Este es del Cantábrico? Sí, sí. Del norte. Hombre, bonito del norte. ¿De dónde va a ser? Así se captura, sí. Claro, sí hemos venido los dos del mismo sitio, pero creo que... ...él creció un poquito más que yo. Vamos a hacer, para ver un poquito, el grosor ideal... ...de una de esas tajadas que vamos a utilizar. Y de paso, yo te pregunto, ¿en el caso del bonito vale como en el caso de la merluza... ...aquello de mirarle el ojo para ver si está fresco? Sí, por supuesto. Pues no decir, en todos los pescados se aprecia... Bueno, en este caso, vamos a partir una buena rodaja, ya que es para cuatro personas. Aquí la tendríamos. ¿Le quitaríamos un poquito la piel, verdad? Sí. Para ponerla bien. Sí, ya vemos que a la hora de partirlo saldrá muchísimo, muy espectacular, pero bueno. Pero mira. Pero igualmente rico. Una vez que le quitamos la piel, queda con este aspecto estupendo. Eso es. ¿Qué hacemos con él? Bueno, ahora pues vamos a salpimentonarlo. Salpimentonarlo. Salfina. Y pimienta blanca. Un plato muy costero, muy del norte, con sabor a mar, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, a continuación pasaríamos por harina, por harina. He visto que no has cogido mucha. No, no, para no salpicar tampoco mucha. Y aparte que requiere muy poca harina, ¿eh? Muy poquita harina. Lo único que queremos... Lo justo para sellarlo, ¿eh? Y que nos guardes todos sus jugos dentro. Es una de las cosas que seguro que se están preguntando en casa. ¿Cómo conseguir que el bonito no se seque? Que es uno de los grandes fallos que cometemos. ¿Este es el truco? Ese es, ese es el truco, sí. Bueno, pues una vez... Por tanto, el chazo, si lo enharinamos, no se nos va a secar. Exacto, lo que consigues sellar casi actúa como una especie de cámara. Para que los jugos se queden dentro, ¿no? Los jugos se quedan dentro. Exacto, y cuando abres con el tenedor esa tajada, está con todo su sabor, ¿eh? Por supuesto. Esta es una receta, además que lo comentábamos antes, que se inventaron unos de los que mejor cocinan, que son los marineros, que iban tantos meses en alta mar. Sí, claro. La materia prima la tenían a mano, ¿no? Y más fresco era imposible, ¿no? Como este plato, otros muchos, ¿no? Como el clásico marmitaco, ¿no? Ahí en el norte. También muy famoso entre pescadores, ¿no? Oye, una preguntita, ahora que la vamos a pasar a esa cazuela de barro, vamos a echar un vistazo. Como has sabido que ya estaba bien, que no hay que hacerlo más, ni más ni menos. Bueno, en este caso es simplemente sellarlo y luego se nos va a cocinar, se nos va a cocinar con la salsa de tomate. Sí que tienes un truco que es mirarle la espina. Eso sería ya al final, tocando la espina, una vez que se separa de la carne, es cuando está en su punto para comerlo. Va, segundo truco de la tarde, ¿eh? No se quejarán. Vamos a seguir. Bueno, a continuación, echaríamos un poquitín de ajo picado. Pero fíjate, Pilar, ¿cómo lo tiene? ¿Lo tienes en aceite? En aceite, sí. ¿Por qué? Sí, porque así conseguimos que no se oxide, ¿no? Con el aire. O sea, que puede ser una de las maneras que podemos tener en casa para tener el ajo picadito. Una vez que tenemos el ajo, ya... Un día te das una panzada a picar ajo, lo metes en aceite y ya te dura unos cuantos días, ¿no? Esta cebolla picada. Claro, si fuéramos tan diestros con el cuchillo como Manuel, no nos daría pereza picar el ajo. Pero a los que no tenemos esas habilidades, ¿verdad, Pilar? Claro. Preferimos tenerlo ahí en aceitito. Fíjate qué maña se da, ¿eh? En este caso tenemos que haberlo tenido un pelín antes la cebolla picada ya, pero bueno, ahí vamos rehogando todo, todo bien. Vamos a coger esta cebolla también morada, que lo que va a hacer es, al ser un poquito más dulce, lo vamos a agradecer porque ya que el tomate es un pelín ácido, ¿verdad? Pues lo va a endulzar, lo va a enriquecer. Bueno, también la salsa de tomate lo que tiene es ese, ¿no? Que tiene esa mezcla en ese dulzor, la acidez, o sea que estamos un poco contribuyendo a toda esa mezcla de sabores. Eso es. Ahora, bueno, a continuación, pues el pimiento. Te veo ordenado. Hemos echado la cebolla, hemos echado el ajo en principio, ahora el pimiento, pimiento verde. ¿Por qué en ese orden? Bueno, normalmente es por dureza, ¿no? Las cosas se van rehogando por su dureza. Y las voy haciendo poquito a poco, ¿no? Eso es. Le damos unas vueltecitas. Y no solo... Hemos añadido la guindilla también, ¿eh? Que nos va a dar ese ligero picor también, picante, que no mucho, porque entonces nos quitaría ese sabor, ¿no? A lo que queremos, que es el bonito. Claro, no solo esa mezcla de sabores, sino esa mezcla de colores. Fíjate como nuestra cazuela ya va tomando todos los colores del arco iris, que yo siempre insisto en que los ojos también comen. Y aún añadimos un color más, que lo tenemos aquí. Eso es. ¿Qué va a ser? Los pimientos, pimientos de piquillo, pimientos de navarra, que ya tenemos previamente asados también y limpios de lo que es la piel. Pero esto es un truco tuyo, ¿no? Porque lo más tradicional... Es una variante a una riojana. Pues esa variante que le damos aquí en el chistu, ¿no? Por eso es tan especial también, claro. Hombre, y ahora lo podemos hacer nosotros en nuestra casa. Por supuesto, cualquier ama de casa. Incluso, pues eso, enfocado para el ama de casa, pueden utilizar cualquier tipo de pimiento, pues morrón, en fin. O sea, que también sería válido, ¿no? Bueno, sí, sí. Tendríamos que tenerlo un pelín más pochado, ¿eh? Porque este pimiento hay que recordar que ya lo tenemos hecho. Entonces ya sería casi el final. Cuando sabemos, cuando ya vemos que esa cebolla está blandita, ¿no? Que se veía dorada casi. Eso es. Añadiríamos ya este pimiento. Unas vueltecitas. Se mezclen sabores, colores, como has dicho, ¿verdad? Hombre, ¿se te nota que llevas años cocinando? ¿Cuántos? Pues tantos como 24 y 12, en especial aquí en el chistu, ¿verdad? Hombre, desde luego, si llevas 24 años cocinando, ya entiendo tu destreza con el cuchillo, ¿eh? Sí. ¿Cuánto tiempo lo tendríamos que tener? Pues aproximadamente eso se ve, ¿no? Por el grosor de la cebolla, según cómo lo piquemos de grande, ¿verdad? Pero bueno, en este caso serían aproximadamente 6, 7 minutos, pero bueno. Esto es magia, la televisión es magia. A ver cómo lo tenemos. Quedaría más o menos así, ¿verdad? Eso es. Ya está pochadito. Este sería el resultado de tenerlo bien pochado. Claro, está ya blandito y ya estupendo. Tiene que oler de maravilla, además, ¿no? ¿Hichas, ah? Mira, todos los sentidos ahora mismo están siendo congratulados, porque después era el sabor, ahora es el olor y la vista, fíjate, y el sonido. Escuchadlo. Ya cómo va crepitando, ¿eh? Ese aceite. Bueno, ya para finalizar, bueno, perdón, echaríamos un chorrito de chacolí, también. Hombre, que es de mi tierra. Todo lo que sea, enriquecer un plato, ¿verdad? ¿Y algún otro vino que podríamos utilizar si es que no lo hubiéramos ese? Bueno, pues un blanco, un blanco normal. Un vino blanco normal. Que le va a dar un poquito más de sabor, ¿no? Sí, sí, sí. Yo mientras me he estado fijando y en la cazuela de enfrente he visto una salsa de tomate que me ha llamado la atención. ¿Me puedes contar cómo has hecho esta maravilla? Pues bueno, esa salsa de tomate la hemos hecho con tomates bien maduros y el fondo lleva también cebolla, cebolla y ajo. Y una vez que está hecho el tomate, pues pasarlo por el chino y este es el resultado. Y lo mezclamos... Lo mezclamos con este fondo que ya tenemos hecho. Mira, esto ya tiene una pinta estupenda. Yo no sé si tú cuando te ibas a Shanghái y a esos países te encontrabas platos como este, porque vamos... No, este tipo de platos hay que llevarlos. Como el jamón, por ejemplo, ¿no? También, también. Una vez que tenemos la salsa, ¿recordáis esa tajada estupenda de bonito que habíamos hecho y que habíamos reservado? Pues nada, mezclar. Ajá, vamos a ver. Pues bueno, al final sería echarlo por lo alto de este bonito que teníamos sellado anteriormente. Y en una cazuela de barro como lo hacían las abuelas, ¿eh? Un poquito más rápido. Ahí. Todo queda en familia, ¿verdad? Buenísimo. Ese es el aspecto de nuestro plato, es el que pueden hacer ustedes en casa. Pues una vez que ya lo tenemos aquí en la cazuela, que le hemos echado esta salsa que hemos preparado, aparte, pues sería que diera un hervor y... Y aparece por aquí a la izquierda, Leoncio, el corazón, el alma... No te decía yo, te decía yo, que aquí es que te tratan como en casa. Y que lo diga, es que después de 40 años, ¿cómo lo voy a tratar? No, pues claro que quiero probar, es su obra de arte, así que allá voy, venga. Vamos a ver. Me echas a por ello, bonito con tomate, que tiene que estar delicioso. Rico, no puede comer nuestra reportera, se ha metido ahí un buen pedazo y no puede hablar. Ahora mismo le ponemos nosotros nota, un 10 para la receta de Manuel. Gracias y chazo, que lo disfrute.